Por toda la eternidad, tu fiel amor no falla. En medio de la tempestad, tú eres Dios, no cambias. Recordaré que tú, Jesús, eres mi esperanza. Tu gran fidelidad, tu gran fidelidad. Eterna es, no olvidaré, tu gran fidelidad. En pruebas yo no temeré. Confío en tus promesas. Mi fe en ti segura está. Solo Jesús, mi roca. Recordaré que tú, Jesús, eres mi esperanza. Tu gran fidelidad, tu gran fidelidad. Eterna es, no olvidaré, tu gran fidelidad. Tu gran fidelidad, tu gran fidelidad. Eterna es, no olvidaré, tu gran fidelidad. ¡Gracias! 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 I live nice I won't forget I'll break your face I won't forget I won't forget Your faithfulness I won't forget Your faithfulness